El canal del Congreso presenta El gobierno del presidente López Obrador encontró a Pemex en una situación de crisis y un abandono que algunos creen deliberado. Entre 2007 y 2018, las reservas probadas de hidrocarburos de la empresa se desplomaron de 15.514 millones a 7.695 barriles de petróleo crudo equivalente, una medida de petróleo adoptada en el ámbito internacional. De 2004 a 2018, la producción de barriles diarios pasó de 3.383 a 1.833. La situación de la paraestatal llegó a ser tan crítica que entre 2009 y 2018, para poder cumplir con sus pagos, Pemex tuvo que incurrir en una deuda que crecía cada vez más, al punto que durante el gobierno de Peña Nieto, esta deuda se duplicó, en gran parte porque los impuestos que le cobraban eran muy altos. A pesar de este escenario, donde la deuda de Pemex crecía y la producción se contraía, las calificadoras de riesgo trataban muy bien a la empresa, Entre 2009 y 2018, por ejemplo, Fitch, Moody's y Standard & Poor's calificaron la deuda de la paraestatal con una perspectiva estable, lo que significa que sus riesgos de impacto se consideraban menores. Pero algo llama la atención. Pudiendo endeudar al gobierno, en vez de endeudar a Pemex, se decidió en drogar a la paraestatal, a pesar de que la deuda de Pemex es 1.5 veces más cara de pagar que la que emite el gobierno federal. Y es que mientras el gobierno paga tasas de interés de entre el 4 y el 5%, las que se le cobran a Pemex oscilan en torno al 12%. Además del abandono y la mala gestión, Pemex sirvió como el barrilito sin fondo de algunos funcionarios y empresarios. Está, por ejemplo, el caso de la planta de agronitrogenados, donde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos por parte de Alonso Ancira a cambio de que Lozoya favoreciera a su empresa, Altos Hornos de México, con contratos públicos. Así, orquestaron la venta de una planta de agronitrogenados por 257 millones de dólares, cuando el costo real era de 50 millones de dólares. Emilio Lozoya, además, ha sido acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por celebrar contratos entre esa empresa y Petróleos Mexicanos. Estos arreglos, por supuesto, se caracterizaron por sus sobrecostos, incumplimientos, asignaciones directas, entre otras ilegalidades que no hicieron sino sangrar a Petróleos Mexicanos. Esta gráfica, ingeniero, muestra una caída dramática desde 2004 hasta 2018 de la producción de hidrocarburos líquidos en México. Es tal y como se observa, así de dramático como tú le llamas, en el 2004 y 2005 se alcanzaron las producciones históricas más altas de nuestro país de petróleo porque, de manera irresponsable, el superyacimiento Cantarell fue sobreexplotado. Se le sacaban a Cantarell más de dos millones de barriles diarios, dos millones trescientos. O sea, nada más Cantarell producía dos millones cuatrocientos mil barriles, aproximadamente. En dos años inició la declinación de Cantarell de manera acelerada y aún a pesar de que apareció en aquellos años otro yacimiento muy importante, no tan grande como Cantarell, pero sí muy importante, se llama Cumalosa. Aún con ese otro campo ya no fue posible detener la caída y miren lo que ocurrió cuando inició esta administración. Llegamos a un millón seiscientos cuarenta y dos mil barriles, menos de la mitad de la producción que se tenía en el 2004. Entonces, de dos mil diecinueve para acá, aquí llegamos y tocamos piso, aquí inicia la administración. En el dos mil diecinueve pasamos a un millón setecientos mil barriles, un millón setecientos cuarenta mil, un millón setecientos cincuenta y seis mil, uno siete ochenta y cinco en el dos mil veintidós. Y ahora, en este año, estamos un millón ochocientos ochenta mil barriles, cien mil barriles por encima del año pasado. Y es la producción que ya vamos a mantener para el próximo año también, porque esta es la cantidad de petróleo que requiere nuestro país para ser autosuficiente en combustibles. Esta cantidad de barriles es más que suficiente para procesar la gasolina, el diésel y la turbosina que requiere el país. De eso se trata, ya no de exportar, sino de más bien de producir lo que necesitamos para ser autosuficiente, para tener soberanía energética. Dejar de depender de las gasolinas del extranjero. En julio de 2020, la Secretaría de Energía publicó el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, donde se propuso mejorar la productividad de los hidrocarburos para alcanzar y mantener la autosuficiencia energética y satisfacer la demanda a nivel nacional, así como fortalecer a las empresas productivas del Estado en el rubro energético. Para alcanzar ese objetivo, además de darle mantenimiento a las seis refinerías que actualmente operan en nuestro país, durante este sexenio se han ejecutado dos grandes proyectos de refinación. Uno de ellos, a través de la compra en el 2022 de la refinería Deer Park en Houston, Texas, y el otro mediante la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Otros proyectos de esta administración son la construcción de dos plantas coquizadoras, una en la refinería de Tula, la otra en la de Salina Cruz. Uno de los objetivos centrales del gobierno de López Obrador ha sido conquistar la autosuficiencia y la soberanía energéticas. De lo que se trata es de cambiar a un escenario donde la mayor parte de la gasolina que consumimos en México viene de fuera. Y es que, cuando se planteó este proyecto, de cada 10 barriles de combustible que se consumían en México, ocho se compraban en el exterior y solo dos se producían en el país. La obra emblemática para avanzar en esta dirección, sin lugar a dudas, es la construcción de la refinería de Dos Bocas, para la cual el Congreso ha autorizado presupuestos de 8 mil millones de pesos entre diciembre de 2018 y 121 mil millones de pesos aprobados para el 2024. Desde la construcción de Salina Cruz en el año 1979, no se había vuelto a construir una refinería en México. Según Pemex, ya se han logrado avances importantes. En lo que va del sexenio, la empresa incrementó de 500 mil a 900 mil el número de barriles procesados, lo que representa un incremento de 400 mil barriles de combustible. Se calcula, o se espera, que Dos Bocas contribuya con 340 mil barriles más y que Deer Park, la refinería que México compró a los Estados Unidos, podría aportar otros 300 mil barriles más. Con estas medidas, el gobierno esperaría que para 2024, México haya logrado conquistar su soberanía energética. Es decir, que la mayor parte de la gasolina que se consume en el país sea producida de forma autónoma. Esta es la refinería Olmeca, entonces. Estamos ya sobrevolando la refinería Olmeca. Esa es la zona de tanques de almacenamiento de la refinería. Y aquí ya comienza esta refinería que tiene una capacidad de proceso de 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. Y al lado de esta refinería se encuentra la terminal marítima de Dos Bocas, que es una de las instalaciones más importantes de petróleo mexicano, porque aquí confluyen cerca de un millón de barriles de petróleo crudo. Hay mezclas que se hacen aquí en la terminal para su envío al Sistema Nacional de Refinación y para exportación. Entonces, la ubicación de la refinería al lado de la terminal marítima pues es estratégica porque están prácticamente juntas. El envío de crudo está prácticamente a la mano. Muy estratégica esta ubicación de la refinería. ¿Y la refinería de Dos Bocas dónde está? La refinería de Dos Bocas es esta. Esta es la refinería Olmeca. Se llama refinería Olmeca, de Dos Bocas Tabasco. De Dos Bocas, ya, ya, ya. Es que a veces se le quedó el nombre de Dos Bocas. Se usa más Dos Bocas que la refinería Olmeca. En realidad se llama refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Esta es la planta de coque de la refinería Olmeca. Esta es la que estamos viendo aquí. Es una planta que va a permitir convertir el combustóleo en gasolina. Ya, ya huele. ¿Verdad? Ya huele. Estamos pasando por la terminal marítima de Dos Bocas. Ajá. Aquí se almacena petróleo y se mezcla. Se le separa el gas y el crudo. Ya estamos en plena zona petrolera. La reforma energética de 2013 probablemente haya sido una de las mayores promesas incumplidas del gobierno anterior. A pesar de que se prometió que esta permitiría alcanzar una producción de 3 millones de barriles diarios, las reservas no dejaron de caer a partir de 2014. La participación de los privados en el sector de hidrocarburos dejó mucho que desear. No solo porque se les dieron contratos sumamente ventajosos y en muchos casos hubo corrupción, sino también porque el Estado no cuidó el interés público y desaprovechó un negocio muy rentable. Aunque se otorgaron numerosos contratos al sector privado, tan solo tres empresas invirtieron, sin que los privados hayan logrado producir más de 60 mil barriles diarios de los 3 millones que se prometieron al aprobarse esta reforma. Según las actuales autoridades de Pemex, más que producir petróleo y gas, muchas de estas empresas se dedicaron a la especulación. La reforma energética prometía que se iba a incrementar muchísimo la producción de crudo, que iba a llegar como hasta los 3 millones de barriles diarios decían que se iba a extraer, ¿verdad? Y pues nada de eso se logró con la reforma. Pues ahora mismo, producto de la reforma energética, se están produciendo el 3% del total del petróleo del país, tan solo el 3% después de las expectativas que crearon. O sea, realmente la promesa de que los privados iban a impulsar el negocio y toda esta cuestión no fue eso, pues. No, absolutamente. Hoy día producen 60 mil barriles diarios. Apenas. Apenas, sí. De un total de... Un millón ochocientos ochenta mil barriles. O sea, que la contribución de los privados realmente es mínima. Mínima, 3%. Ya, pues vamos a ver. Sí. Cuando llegaste a Pemex, ¿te encontraste mucha corrupción? Sí, sobre todo contratos que se habían firmado en la administración anterior o en administraciones pasadas que afectaban mucho a los mexicanos. Eran contratos totalmente a favor de la contraparte de Pemex. Y bueno, en el primero y segundo año nos dimos a la tarea de sacar esos contratos. ¿Dónde encontraste las cosas más escandalosas, digamos? En distintas áreas, pero por ejemplo, el contrato de Braske-Midesa, que ese era un contrato en donde Pemex se obligaba a darle la materia prima a esta empresa, Odebrecht, Braske-Midesa, a un precio inferior al que el mercado les dábamos el transporte gratis y con cláusulas que decían que si por alguna razón no les cumplíamos, la multa era del 200% del valor de la molécula, pero en caso contrario ellos no podían recibirnos la molécula, 30%. O sea, ellos podían incumplir, pero tú no. Ellos podían incumplir pagando 30%, nosotros el 200%. ¿Quién negocia un contrato así, digamos, en qué cabeza cabe hacer algo así? Sino que era una materia prima que no teníamos, la necesitábamos para nuestras plantas, tuvimos que sacrificar nuestras plantas para darles a los privados con estas condiciones totalmente adversas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué sientes que el presidente López Obrador te encargó a ti de ponerte al frente de petróleos mexicanos? Porque, digamos, tú no tenías experiencia en la industria petrolera, tú habías sido oficial mayor de él en la Ciudad de México, pero este no era tu ámbito, digamos, de especialidad, de trabajo. ¿Por qué crees que te escogió a ti para esto? Obviamente hay un tema de confianza ahí muy fuerte. Un tema de confianza y un tema que tiene que ver con que el presidente López Obrador compitió desde la elección de 2006, 2012, en la del 18, que finalmente logró ganar las elecciones, pero desde el 2003 ya estábamos en la idea de la elección presidencial y había que estudiar las distintas áreas del gobierno federal y a mí me encargó desde aquel entonces Pemex y digamos que yo vengo viendo ese tema desde el 2003, de forma tal de que teníamos bastante información. Sí, habías estudiado mucho. Y en el tema de la corrupción, ¿se ha logrado erradicar la corrupción de Pemex? Yo creo que muchísimo, sobre todo porque como se inició un proceso de privatización muy fuerte en Pemex y se empezó a ocupar a muchos privados para prestarles servicios a Pemex, pues tenemos cualquier cantidad de contratos con empresas y esto se prestaba mucho para que si me das dinero, te agilizo el pago o te lo hago más rápido en términos de tiempos. Y pues Pemex tiene muchos proveedores, ¿no? Muchísimos. Creo que son como 7 mil o 9 mil proveedores en total o algo así, ¿verdad? Más de 7 mil y entonces una forma que encontramos para abatir esa corrupción que era la que yo considero que afectaba más fue el decirle a todas las empresas, oye, ya no le hagas caso a ninguna persona que te pida un dinero o un favor a cambio de que te agilice tus pagos porque yo lo voy a publicar y voy a decir cuándo te les voy a pagar. Entonces nosotros publicamos desde hace 3 años una página donde están todos los contratos de Pemex, todas las empresas y lo más importante, cuándo se les va a pagar de forma tal que aunque cualquiera pudiera ofertar, ayudarles en el pago, pues ya no hay necesidad puesto que Pemex lo tiene publicado y hemos tratado de cumplir eso. Entonces ya no hay esa cosa de los gestores que te bajaban una lana para agilizarte de que te pagaran. Las prioridades de Pemex durante esta administración se han concentrado en alcanzar y mantener la llamada autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética nacional, aumentar las actividades de exploración y ampliar la infraestructura. Poco a poco se ha logrado revertir la tendencia que se observaba. Las autoridades de Pemex hoy presumen haber logrado detener la caída de la producción de petróleo que se venía registrando en los años anteriores e incluso haber incrementado la producción de crudo, la cual pasó de 1.642.000 barriles diarios a 1.880.000 entre enero y octubre de 2023. Entre 2019 y 2023 Pemex consiguió abrir 45 nuevos campos petroleros, 26 de ellos marinos y 19 terrestres. Estos campos representan en total el 32% de la producción nacional de petróleo. Según las autoridades de la paraestatal, uno de los logros más importantes ha sido la reducción de tiempo que transcurre desde que se encuentra un nuevo campo hasta que comienza a dar petróleo. Según fuentes de la empresa, en el pasado transcurrían 8 años en promedio entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de su producción. Hoy ese margen, dicen las autoridades, se ha reducido solamente a un año. Durante esta administración, Pemex habría buscado también que ciertos negocios que prácticamente se habían convertido en regalos para el sector privado puedan beneficiar al Estado mexicano. Para ello, los directivos de la compañía obligaron a las empresas involucradas en el sector a renegociar contratos por demás ventajosos para ellas. En el caso del coque, la empresa rescindió los contratos existentes para que este residuo sólido del hidrocarburo, que sirve como combustible y se vendía a 4 dólares por tonelada, pudiera cobrarse a 120 dólares por tonelada de acuerdo a su valor en el mercado. En el ámbito económico financiero, esta administración tomó algunas decisiones importantes. Una de ellas, nos explican, tuvo lugar entre el 2021 y 2022, cuando el gobierno decidió pagar la deuda de Pemex, con lo que desde entonces la empresa ha operado presuntamente con un saldo positivo. Otra decisión importante fue bajar el pago de impuestos a Pemex. El famoso Derecho de Utilidad Compartida, o DUC, una contribución que Pemex hace al erario por cada barril de petróleo que vende, pasó de 65 a 30 por ciento durante este sexenio, una medida de enorme relevancia para la empresa. Dice ahí Pemex por el rescate de la soberanía. Ese es el emblema. Ese es el lema, sí. ¿Por qué le pusieron ese lema? Desde el principio. ¿Desde el principio? Sí. Porque esa era la intención, el rescate de la soberanía energética. Ese es, pues no era. Se ha logrado, se ha conquistado. Sí. Imagínate. ¿En cuántos años? De seis refinerías pasamos a ocho. Ajá. Dos coquizadoras. Sí. Revertimos la caída del crudo. Sí. Y estamos encontrando ya la posibilidad de que el próximo año tengamos autosuficiencia en gasolina. En términos de obras de infraestructura, ¿cuáles son las más importantes? ¿Dos bocas? Deer Park. Deer Park. Ajá. Que es la compra de una refinería en Estados Unidos, ¿verdad? La construcción de Dos Bocas y toda la inversión que hicimos en los campos, 45 campos. Que digo, vamos a llegar seguramente a un poco más. Sí. Antes de irnos, ¿no? Pero... ¿Estaba la tontería de que se iba a acabar el petróleo? Había hace todavía unos meses la idea de que ya no se iba a ocupar tanto el petróleo. Ajá. Que iba a ser muy fácil sustituir la... Los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles con el sol, con el viento, con el agua. Ajá. Y... Muchas petroleras como Shell pusieron a la venta sus refinerías. Ajá. A buen precio. A un precio bueno. Y entonces nosotros vimos la posibilidad de que se compraran y se lo planteamos al señor presidente de la república. Estuvo de acuerdo en eso. Y bueno, se hizo la operación. Hay una tendencia de los combustibles fósiles van de bajada, pero ustedes dicen no. No van de bajada. Es que... Hacen una apuesta diferente a ese pronóstico. Sí. Porque tenemos un fenómeno de crecimiento poblacional. Acabamos de llegar a 8 mil millones de habitantes en el planeta. La expectativa es que esto va a dejar de crecer por ahí de los 11 mil millones de habitantes. Esos 3 mil millones de seres humanos que no han nacido van a requerir energía. Y la sustitución del hidrocarburo se va a llevar muchos años. Entonces todavía se va a requerir del petróleo por lo menos en los próximos 40, 50 años. Y era muy optimista pensar que ya nos iba a requerir el hidrocarburo. De hecho, ahorita muchas empresas petroleras ya están dando marcha atrás. Ah, sí. Ahora, sí hay que invertir en energías renovables. Sí hay que tener alternativas en el horizonte. Hay que apostarle a eso. ¿Y le estamos apostando? ¿México le está apostando? Sí. Pero con seriedad, con responsabilidad. Claro. Porque tú tienes que tener la energía que demande el país. Claro. En tanto se hace esa sustitución. Claro. Ahora, el año pasado, que se dispararon los precios del petróleo, que se dispararon las gasolinas en todo el mundo, México mantuvo el precio de las gasolinas por ser productor de petróleo, por ser productor también de un porcentaje importante de gasolinas ya. Y eso le permitió al gobierno decir, la gasolina no va a subir de precio en la idea de que la gasolina, el aumento de los precios de la gasolina te dispara la inflación. México fue uno de los países en el mundo con menor inflación, menor que Estados Unidos, que Europa en los momentos más álgidos de este conflicto. Ingeniero, ¿cómo cuántos campos se han descubierto en estos años de gobierno? Sí, en esta administración hemos descubierto ya en desarrollo, 45 campos ya en proceso de desarrollo. De desarrollo. De acción de hidrocarburos, sí. ¿Y descubiertos? Descubiertos alrededor de 50 campos. Sí lo quiero confirmar nada más con Asia, no es mi área. El primer año fueron seis. El primer año, pero son desarrollados, o sea, son campos desarrollados. Sí, porque una cosa es el descubrimiento y otra cosa es el desarrollo. ¿Y cómo lo han hecho para aumentar tanto el número de campos? Esto es un efecto. Porque en años anteriores fue muy poquito, ¿no? Este es el gobierno de Peña, bien poquitos campos. El gobierno de Calderón, bueno, un poquito más, ¿no? Pero eran muy pocos, había muy pocos campos nuevos. Aquí realmente hay una estructura de fondo desde la organización. Hay una subdirección creada absolutamente para el desarrollo de los campos nuevos en primera instancia. En segunda instancia se ha dado una utilización muy importante de los equipos de perforación con un plan de exploración muy bien definido. Entonces, al tener un plan de desarrollo y equipos de perforación, perdón, bien enfocados a exploración, nos puede ayudar a tener mayores descubrimientos y con eso podemos tener mayor desarrollo de campos. Entonces, el subdirector de proyectos estratégicos es una subdirección nueva. Sí. No existía. No, es una subdirección que se creó en esa administración. ¿Y para qué se dedican ustedes? El objetivo fundamental es desarrollo de los campos para incrementar la producción. Entonces, estamos muy enfocados a tener la producción lo más rápido posible y las mayores cantidades posibles. Y ahora están ya empezando a explotar los pozos muy rápido. Así es. Porque antes tomaba hasta 10 años a veces explotar algunos pozos o algunos se dejaban ahí, se descubrían, pero no se empezaban a explotar inmediatamente. Así es. Lo que pasa es que ahorita el pozo exploratorio, una vez que descubre, lo utilizamos para producir tanto terrestre como marino. Sí. Antes un pozo marino, teníamos un descubrimiento y se abandonaba. Se taponaba, la plataforma continuaba su tren de exploración. Ahora, el pozo exploratorio se descubre, un nuevo yacimiento, ese mismo se pone a producir y se empieza la perforación del otro pozo. ¿Y por qué los abandonaban los pozos? No entiendo por qué no se ponían ya a explotarlos. Bueno, realmente la estrategia era la incorporación de la reserva. En este momento es la incorporación de la reserva y la producción adelantada, o la producción inmediata. Y esa es la manera en la que han logrado, digamos, detener el declive, ¿no? Hemos incrementado, no solo detener. O sea, fue muy complicado. Veníamos de una declinación constante y consistente hacia abajo. La logramos estabilizar. Eso fue muy, muy complicado y fue muy difícil. Y posteriormente incrementar. ¿Podemos ver el pozo? Sí. La oposición ha sido sumamente crítica al manejo de Pemex durante la actual administración. En general, los opositores suelen considerar que el plan de rescate de la empresa estatal está siendo un rotundo fracaso. Por ejemplo, la candidata a la presidencia por parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, llamó a Pemex un cascajo de empresa y pidió que ya no se le otorgue más presupuesto. También en el PAN, la senadora Kenia López Rabadán ha llegado a solicitar la renuncia del titular de Pemex por su supuesta negligencia con la empresa. Los diputados albiazules han asegurado que Pemex vive la peor crisis de su historia. El diputado Gabriel Cuadri incluso ha manifestado que lo mejor sería liquidar la empresa por completo. Además de estos golpes políticos, las calificadoras internacionales Fitch, Moody's y Standard & Poor's le han dado una proyección negativa no estable a la empresa del Estado mexicano, cosa que resulta perjudicial en cuanto a la emisión de bonos de deuda y ahuyenta a inversionistas. De igual forma, de acuerdo con el ranking Oil & Grass de la firma Brand Finance, Pemex pasó de ocupar el lugar 20 de las empresas petroleras más importantes del mundo en el 2022 al lugar 42 en el 2023. ¿Qué piensa el director de Pemex acerca de todo esto? Se lo preguntamos. ¿A poco tú crees que Emilio Lozoya venía a los pozos, se subía, estaba aquí con el calor, si venía o...? Pues a lo mejor no tenían la costumbre de visitar. Nosotros, desde que inició la administración, tomamos como una actividad prioritaria la visita a las instalaciones de Pemex. ¿Pero sí es necesario venir tanto? Porque he visto que toda la semana estás... Sí, sí es necesario. Fíjate que cuando estábamos en la transición, el anterior director de Pemex, Carlos Treviño, que me insistía mucho en reunirse conmigo en términos de la agenda del director. Él me iba a entregar en finales de noviembre, que empezaba a principios de diciembre. y tuvimos la reunión, me insistía en que necesitábamos, que me necesitaba entregar la agenda de la dirección. A la transición. Para la transición. Y ya tuvimos la reunión y resultó que había que ir a Houston, a Nueva York, a Londres, a Dubái, a varios países del mundo en términos de diciembre, enero, febrero, marzo. Y recuerdo que me quedé pensando, bueno, ¿y qué voy a decir? En estos países, en estos foros, pues si no hay nada que decir, tenemos la producción empicada, se nos está cayendo la producción de aceite, no estamos procesando en las refinerías. O sea, estaba muy mal Pemex cuando la tomaste. Entonces, pues desde ahí tomamos la decisión de no salir a ninguna parte más que al interior de Pemex. Recorridos, todas las semanas, le dedicamos en promedio más de la mitad de la semana, cuatro días a estos recorridos. Y son muy importantes porque te das cuenta de muchas cosas y vas involucrándote con los problemas. Es un poco el estilo 4T, ¿no? Y mucho la cosa de estar en el territorio. Yo veo a muchos secretarios también que están permanentemente saliendo, haciendo giras. Es un poco la visión también de este gobierno, ¿no? Y el ejemplo del presidente. Ajá. El presidente, el fin de semana, incluido sábado y domingo, es 100% recorridos de supervisión. Es que no hay otra forma. Pero, por ejemplo, lo de los viajes internacionales. ¿Tú haces viajes internacionales? No. ¿Ninguno? No. Los únicos viajes que he hecho son a Houston a propósito de la compra de Deer Park. Y fuera de eso, Pemex, México. ¿Y no es necesario salir? Pues, si tuviésemos otra condición, si estuviésemos en una situación de bonanza, si estuviésemos en una situación sin problemas al interior de Pemex, pues, a lo mejor sí a presumir un poquito, a intercambiar ideas. Pero la verdad es que ahorita lo que se requiere es presencia. Claro. ¿Cómo ha cambiado la relación de Pemex con Hacienda? Una de las cosas que he visto es que, pues, este gobierno bajó considerablemente los impuestos que se le cobraban a Pemex. Pemex estaba ahogada de impuestos. Era, creo que 60% la tasa de impuesto que pagaba. Y ahora está como por ahí del 40, ¿verdad? 40, 30 y pico. ¿Cuál fue la lógica de esto? ¿Por qué se redujeron estos impuestos? Bueno, para empezar, la relación Pemex-Hacienda siempre ha sido una relación difícil a lo largo de la historia porque Hacienda, en cumplimiento de su función y de sus facultades, veía en Pemex, pues, su caja chica. Una caja donde le extraía... Bueno, ni tan chica. No, su caja grande. Su caja grande, más bien. Y era una situación en la cual la tasa impositiva altísima, Pemex le generaba cantidades impresionantes de dinero al país. Incluso, en muchas ocasiones, Pemex pagaba impuestos endeudándose. Eran tan altas las tasas impositivas que Pemex necesitaba ir a los mercados a contratar deuda para pagar impuestos. Una aberración total. Y contrataban esa deuda a un valor muy alto porque la deuda de Pemex es más... Las tasas de interés son mucho más altas que las tasas de interés que paga el gobierno federal. El doble. El doble. Un poquito más. Entonces, era irracional todo esto. Claro, habían años en donde el 44% de los ingresos del presupuesto público provenían de Pemex. Mucho era por la rentabilidad propia de la empresa, pero también mucho era porque le cobraban tantos impuestos que Pemex se endeudaba para pagar los impuestos. Entonces, una situación difícil. El presidente de la República lo tiene muy claro, lo tuvo muy claro desde el principio y planteó ir reduciendo paulatinamente las tasas de impuestos, sobre todo del derecho de utilidad compartida a Pemex, que cuando inició era de 65% y bajó al 54, al 48. Este año estamos en el 40 el presidente está considerando que el próximo año la tasa del DUC sea del 30 y esto ya permite que Pemex tenga más posibilidades de que con su propio flujo pueda invertir más y darle mantenimiento a las instalaciones. Ahora, yo veo los números que ustedes me han presentado, la verdad, no sé mucho de temas de petróleo y energía, pero los números que veo, ¿no? ustedes han logrado reducir la deuda de Pemex, bajaron los impuestos, incrementaron la producción, ¿cómo explicar que, digamos, que al gobierno, digamos, que a Pemex le hayan bajado el grado de inversión, a pesar de que, pues, estos indicadores mostrarían que las cosas están mejor y no peor que antes? están mejor y las vamos a dejar mejor cuando entreguemos en esta administración, pero no hay que olvidar que estas calificadoras internacionales, pues, juegan, hay un juego financiero en todo esto, bajarle la calificación a una empresa como Pemex implica autorizar a todos los bancos, a todas las financieras e incrementar las tasas de interés a Pemex. Es como un negocio, bajan la calificación y en automático suben las tasas de interés. Entonces, hay una lógica perversa en todo esto. Porque en los años en que Pemex se endeudaba muchísimo, las calificadoras le subían la nota a Pemex. A pesar del endeudamiento, de cómo crecía ese endeudamiento. Lo dices con mucha claridad, en la vuelta de 10 años, la deuda de Pemex se fue arriba del doble y las calificaciones de Pemex fueron subiendo. Era ilógico que subía la deuda bajaba la producción y las calificadoras. Lo que supongo es que las calificadoras pues más bien están más preocupadas por los intereses del sector financiero. Bueno, de eso no tengan ninguna duda. ¿Cómo no les iba a favorecer que las tasas de interés tan altas en el sector petrolero pues subieran? Y te pongo un ejemplo. Si Pemex sale a emitir bonos en el mercado internacional, considerando la calificación tan baja que ponen estas calificadoras, era para que nadie quisiera los bonos de Pemex. Sin embargo, si nosotros salimos con una emisión de mil millones de dólares, hay 15 mil millones de dólares de inversionistas que quieren comprar los bonos de Pemex. ¿Por qué? Por las tasas de interés. Ahora, ingeniero, los expertos en petróleo y energía que en general creo que tienden a ser más neoliberales y más gente de derecha, pero ¿por qué? Yo veo que tienen una muy mala opinión de lo que ha hecho Pemex en este gobierno. ¿Cómo? ¿Por qué crees que hablan tan mal de Pemex? Porque en los medios, los comentócratas en general, pues, dicen hasta que Pemex está quebrado. Son muy ignorantes del tema. Sí. Son gente que no conoce, son muy frívolos, tienen un análisis muy superficial, se leen entre ellos, si a alguien se le ocurre decir alguna tontería, el otro la lee y la repite y en realidad no se meten a la a a a la esencia de Pemex entonces desconocen. Nosotros hicimos una presentación donde todos los indicadores de Pemex en esta administración han ido a la alza el margen de el EBITDA de Pemex que son los ingresos antes de impuestos a notizaciones es de los más rentables del mundo. El problema de Pemex sigue siendo todavía y por eso van a seguir bajando las tasas impositivas los impuestos pero fuera de eso Pemex es una extraordinaria empresa lo que decía Rockefeller el petróleo es el mejor negocio del mundo por lo menos uno de los mejores negocios del mundo ¿cómo podría no ser negocio? Ahora algunas figuras de la oposición también se han sumado a ese discurso contra Pemex Xochitl Galvez Kenya López Rabadán Gabriel Cuadri dicen por ejemplo que la empresa se encuentra en condiciones de cascajo incluso alguien llegó a decir creo que fue Cuadri que sería más productiva Pemex si la liquidaran en ese nivel está el discurso de la oposición con relación a Pemex que de plano ya lo mejor sería venderla y deshacerse de ella pues eso es lo que querían de hecho con la reforma energética eso es lo que ellos pretendían desaparecer Pemex privatizarlo totalmente afortunadamente pues como dijo el presidente sonó la campana a tiempo y no lo pudieron lograr pero esa es su intención y utilizan ese discurso para poder tener el pretexto de privatizar a Pemex y otra de las críticas tiene que ver con las energías limpias es una crítica muy recurrente pero bueno ahí incluso si uno ve los acuerdos que ha firmado México por ejemplo los acuerdos de París pues el país se comprometió a reducir en un 22% sus gases de efecto invernadero en un 51% las emisiones de carbono negro está la agenda 2030 que también digamos tiene metas ambiciosas en este sentido ahí mi pregunta para ti Octavio es ¿no es contradictorio digamos que esta administración esté invirtiendo fuertemente en una empresa petrolera que privilegie a los combustibles fósiles en el cambio de lo que tendría que ser una transición energética? no es que yo creo que hay que entender las cosas como son no es que privilegiemos la producción de petróleo es que el mundo necesita el petróleo cada año se requieren más de 100 millones de barriles de petróleo en el mundo y va creciendo la demanda este tema de las energías limpias es un deseo que hay que tratar de cristalizarlo hacerlo en realidad nadie está peleado con el tema de la energía solar que es la energía eólica el agua todo eso es importantísimo y hay que intentar avanzar hacia ello lo más que se pueda pero la realidad la realidad es que nos va a llevar muchos años todavía como cuántos años le calculas es que esto es un tema de crecimiento Hernán todos los países en el mundo necesitan crecer sus economías necesitan crecer no hay un solo país en el mundo que no se plantee año con año el crecimiento que lo logren es otra cosa pero el esquema es ese tienen que crecer porque tienen que crecer sus economías para que el crecimiento poblacional abarque a todos o para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes entonces este crecimiento de los países se da a partir de los consumos consumos de mercancía de la construcción de carreteras de la construcción de edificios de la fabricación de vehículos de los vuelos de avión todo eso requiere energía mucha gente piensa que teniendo carros eléctricos se va a resolver el problema del petróleo el porcentaje del petróleo mundial que se requiere para la movilidad es menos del 20% el 80% del petróleo de estos más de 100 millones de barriles diarios se requieren para cemento para acero para fabricar carros para fabricar aviones para el desarrollo de los países para crecer necesitamos de los combustibles fósiles para poder crecer así de simple en tanto no haya una fuente alternativa que genere esta energía que se requiere para el crecimiento pues se va a seguir usando el petróleo incluso muchas empresas petroleras que ya estaban muy metidas en el tema de la transición pues han tenido que volver a pensar en la inversión en el petróleo ¿cuál ha sido tu mayor frustración en este tiempo que has sido director de Pemex? no yo no no lo vería como frustración ¿cómo le sientes que no has logrado lo que te hubiera gustar? lo que pasa Hernán es de que el negocio del petróleo requiere tiempo por ejemplo desarrollar un campo te lleva mucho tiempo bueno ustedes lo acortaron según me explicaban lo hemos acortado muchísimo pero aún así se requiere tiempo el negocio del petróleo es a largo plazo y lo que se logró en esta administración con el licenciado de López Obrador fue muy bueno porque si logramos dejar de declinar en la producción incrementar la producción pero aún así hay tiempos que desesperan no que frustren pero si desesperan quisiera uno hacer las cosas más rápido pero todo esto tiene un proceso el canal del congreso presentó de López Obrador de López Obrador de López Obrador que se hagan de López Obrador de López Obrador